Con su NIA, por favor. Salve el señor, ¿eh? Ey, 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 ey. Me salvió, ¿qué? Para que pasen requisitorias. Para que pasen requisitorias. Para que pasen requisitorias con su NIA. Un ratito. Uy, puta madre. Señor, su NIA también, por favor, ¿eh? Venga por acá, venga por acá. ¡Venga por acá! Acá, acá señor, su conmita, acá. Por aquí no, guache. Gracias. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Vamos, amigos.